Vale, se viene. Buenas, ¿qué tal estás? A ver, como estáis viendo como la situación que tenemos detrás, el título y todo, en general ya sabéis de qué voy a hablar, de qué va a ser este vídeo. Lo voy a plantar aquí, durante no sé cuánto rato, pero vamos a hablar de libros. El último vídeo que hice de libros fue, creo que casi un año aproximadamente, que os hice como un poco los libros que me había leído durante el año. Y quiero hacer un poco también este año esto, quiero enseñaros lo que me he leído lo que llevamos de año, aunque más o menos si habéis visto los blogs sabéis más o menos lo que he ido leyendo. Y si me seguís en Goodreads también, que por cierto, aprovecho ahora para recordaros que tenéis tanto mi Goodreads como mis redes sociales en la descripción, por si os interesa. Os lo dejo por ahí y así me podéis seguir en nuestras redes sociales. Sigo un poco con la voz rara, así que, a ver, no rara, pero un poquito rara. En plan, no es 100% mi voz, pero bueno. No me he leído muchísimos libros. Estoy leyendo más que el año pasado, porque mi propósito de este año es leer 25. El año pasado puse 25 y creo que llegué a 18, entonces... Bueno, este año estoy leyendo más, pero igualmente mi objetivo es 25, si hago menos, si hago más, no pasa nada, pero el objetivo son 25 libros. Aviso aquí, ya sabéis que a mí me flipa la fantasía, así que yo creo que todos, 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 bueno no, todos menos dos son de fantasía. O sea, bueno, no es ninguna novedad, todo el mundo se lo esperaba, pero bueno, si eres nuevo o nueva, te aviso de que me flipa la fantasía y que casi todo es fantasía. Y nada, este vídeo lo hago básicamente para profundizar un poco las lecturas que he hecho, porque me encanta hablar de libros y ya que estamos, vamos a hablar de libros. Y me gustaría hacer más adelante todos los libros que he hecho en 2024, no lo sé. Si tenéis algunas ideas de que si queréis que os haga recomendaciones en general de los que yo he leído, etc., pues me lo dejéis en los comentarios y yo os leo y me lo apunto. Voy a empezar con la última lectura que hice en 2023, porque hay un libro que me lo he leído en 2024 y, bueno, ahí creo como comentar los dos. No es ninguna novedad, yo creo que todo el mundo ya sabe cuál libro voy a decir, pero bueno, ya sabe qué libro voy a enseñar, pero es Alas de Sangre. Alas de Sangre, para quien no lo sepa, que a ver, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va Alas de Sangre. Habla de Violet, que es una chica que tiene unos 20 años, creo. Ella le flipan los libros, es muy lista. Y hay una escuela en que hay distintos cuadrantes, hay el cuadrante de jinetes de dragón, el cuadrante de escribas, el cuadrante de curanderos y el cuadrante de infantería. ¿Qué pasa? Que Violet se está preparando para entrar en el cuadrante de escribas, pero la obligan a su madre, la obliga a entrar en el cuadrante de jinetes de dragón. Dicho esto, ya toda la historia. Es un libro que, si quieres empezar a leer fantasía, es muy buen libro para empezar a leer fantasía, porque se hace muy ameno. Literalmente cada capítulo pasa una cosa distinta. No hay ningún capítulo que digas que haya relleno, es que literalmente en cada capítulo pasa una cosa random. El wall building, a mí me gusta mucho, el tema dragones y tal, sí que lo vi muy parecido a Divergente, sobre todo en el tema de cuadrantes, de tal, unas pruebas. Es como que esas cosas me recuerdan mucho a Divergente, pero es un libro que, en plan, te lo engulles, te lo engulles. La pareja que aparece en este libro, todo el mundo sabe que va a haber pareja. Lo que sí que es verdad, que ahora viéndolo en perspectiva, es como que sí que es verdad, que desde el minuto uno, los dos ya están pensando en... Hay mucha tensión, eso es verdad. Pero a mí no me importa. Es un libro que yo le puse cinco estrellas, me flipó. Hacía tiempo que no engullía tanto un libro. Me ha hecho llorar, pero lo he amado, la verdad. Y es como que la autora tiene la necesidad de terminar de un modo en el que tengas ganas de leer el siguiente. Porque me ha pasado tanto en este como en el segundo, que luego hablaremos del segundo. Vamos a por el siguiente libro. Siguiente libro que ahora sí es mi primer libro que he leído en 2024, que es Rivales Divinos. Una biología, son dos. Yo no sabía que era fantasía, pero es una fantasía no a la que estoy acostumbrada. Tipo, no hay seres paranormales, no hay dragones, no hay vampiros, no hay nada de eso. Pero sí que hay como divinidades. Entonces, básicamente te explica la historia de Iris, Iris Winnow, que es una chica periodista. Tiene un ascenso a columnista en el Oath Gasset. Pero creo que, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la sinopsis pone Oath Gasset. Pero en la historia no te lo ponen de este nombre, sé que es otro. Porque hay dos imprentas, Trimuna de Tinta y otra, no me acuerdo exactamente. Pero ella quiere ascender a ese puesto. ¿Qué pasa? Que tiene un rival, que es un chico, que es Roman Kid. Y suceden unos acontecimientos ahí. Es que no sé hasta qué punto puedo explicar y no, entonces voy a explicar un poco de qué va libre, pero no mucho. O sea que no os esperáis aquí la explicación de la vida, porque es que no va a haber explicación. Porque me da miedo a hacer algún spoiler o decir cosas que no tocan. A mí esta historia, este primer libro, me gustó mucho. Fue muy ameno, la historia es bonita. Termina de un modo que quería leer más, quería saber qué pasaba. Me gustó mucho, la verdad. Creo que no sé si le puse cinco estrellas o cuatro y medio. Ahora no me acuerdo, creo que cinco. Me gustó mucho, me gustó mucho como explicaba la autora. No tengo más que decir de este libro, o sea, me gustó mucho, fue muy bonito. Y no es muy largo, la verdad. Es un Animistu Lovers, o sea, cosa que a mí me flipa. Ah, A la de sangre también es Animistu Lovers. Y es una cosa que a mí me flipa, es mi trope favorita. Entonces, que hay un Animistu Lovers, me encanta. Todos los libros, por orden de cómo me lo he leído, para no perderme nada. Hice una relectura de ansia, porque yo tenía el libro de Éxtasis, que es el último de la saga Crave. Hacía como un año que me leí estos libros y no me acordaba de muchas cosas. Empecé a leerme Éxtasis y había cosas que no me acordaba y dije, vale Aina, para, haz relectura y ya luego sigues. A ver, de este libro creo que ya os hablé en el vídeo que hice del libro del año pasado, que os lo voy a dejar por aquí. Así que me he dado cuenta de que la saga Crave es una saga que a mí me marcó en su momento. Siempre va a estar como en mi corazón. Pero en esta relectura me he dado cuenta de que sí que noto que es muy juvenil. Hay muchas expresiones, sobre todo de la protagonista, que ya me di cuenta en Hechizo, que es como el penúltimo momento. Pero al hacer la relectura es como que la protagonista dice muchas veces muchas cosas y es como... Se repite mucho y es como, bueno, vale, ya lo has dicho una vez, no cal que lo repitas 50.000 veces, te hemos entendido. Pero el romance no es tan... es más 16, se nota mucho que es más 16. Y claro, después de leerme a Cotar o Balas de Sangre, volver a releer este es como... Vale, no me van a dar esa chicha que hay en otros libros, pero no pasa nada. Este libro me gusta muchísimo, el de Ansia, pasan muchísimas cosas. Sí que es verdad que, claro, al hacer relectura de un libro tan grande, es como que me costaba un poco volver a releer cosas que ya sabía que pasaban. Pero bueno, es de mis sagas favoritas, así que, ¿qué os voy a decir? Cuando os han leído la saga Crave, habla de la historia de Grace, que es una chica humana que, debido a la muerte de sus padres, tiene que ir a un instituto que se llama el Instituto Gadmer. Y ahí, pues suceden unas cosas, ya sabéis que no voy a decir mucho más, pero suceden unas cosas. Este es el tercero, Ansia es el tercero de la saga Crave. Es Anhelo, Furia, que es mi favorito, Ansia. Luego, Fulgor, Hechizo y Éxtasis. Vale, sí, he hecho bien. Ahora viene este libro, que es Alas de Hierro. A ver, es un tochaco, pero es que, claro, hay como dos perspectivas. La perspectiva de la Aina, cuando se terminó este libro, es que me gustó incluso más que el primero. ¿Por qué? Hay más historia, es decir, el primero pasa muchas cosas, también hay como más romance y tal. En este hay más acción, no hay tanto romance, que sí que hay. Pero veo como más desarrollo de muchos personajes, que en el primer libro, pues claro, pasa tan rápido que no te da como tiempo a profundizar tanto. En este libro, profundiza mucho más en los personajes. La perspectiva es... Yo sí que he notado que hay muchas escenas de relleno, pero no me han importado. Es decir, yo cuando me lo leí, yo sabía que era relleno, que no me estaba aportando nada a eso, pero no me importaba leérmelo. Los protagonistas siento que son muy pesados en esta segunda parte de... Tira floja, tira floja, ahora sí, ahora no, pero tal... No sé, es como que no paran... Noto que están como discutiendo todo el rato y es como que, bueno, ya, ya está, o sea, ok. Ok, basta, suficiente. Pero tampoco me importa. O sea, yo pensaba, al principio del libro, os lo juro que no sé cuantas páginas eran las primeras, 300 páginas, y estaba en plan... ¿O soy imbécil? O sea, no me da la cabeza, no estoy entiendo nada. Porque el problema es que el primer libro te lo ponen todo tan rápido, tan... Pa, 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 que claro, en el segundo te empieza a explicar cosas del wall building como si las supieras y no las sabes, porque no te lo han explicado. No te lo han dicho. Y te lo están asumiendo como si lo tuvieras que saber y no lo sabes. Y claro, yo estaba en plan... No me estoy enterando de una mierda. ¿Qué me están diciendo? He visto que luego vi en TikTok que el 90% de la gente le pasaba lo mismo. Entonces digo, vale, no me siento tan mal. Muchas escenas muy guays, pura tensión. Mira el libro, a mí me ha destrozado. O sea... Terminé en un vídeo, lo visteis, que tuve un vacío existencial heavy. O sea, tardé como... No sé cuantas semanas tardé en volver a leer. Pero es como que... No... Es lo que os he dicho en Olas de Sangre. La autora hace que termine de un modo que quieras leer el siguiente. O sea, te guste o no, yo creo que quieres saber lo que pasa. O sea, quieres saberlo. Y más como termina. A mí como termino, de verdad, o sea... No, no puedo. Pero sí que es verdad que la autora... No sé si fue en TikTok que lo vi que se ha inspirado en algunos personajes de Akotar y tal. Y es que es verdad. Porque yo tengo mi crush existencial de libros Esrizan, de Akotar. Zayden o Chaden o como lo quieras llamar. Esrizan. O sea, su personalidad es Rizzan. Por eso me enamoré de él. Me flipó este personaje. Porque es que si lo miras en perspectiva, es igual a Rizzan. Igual. Entonces, es como que tengo un amor por estos dos personajes, pero porque son iguales. Son iguales. En mundos distintos, pero son iguales. A ver cuándo va a salir el tercero. Ponen que sale en febrero. No, en enero. A finales de enero. Tengo muchas ganas. La verdad, quiero saber qué pasa. Lo necesito ya. Una vez terminé este libro, no quería leer otra cosa que no fueran los personajes. Uy, qué silencio. Vale, es que tenía el ordenador que se estaba haciendo un render. Paréntesis. Se estaba exportando una cosa y después se sonaba. Pero ahora ha parado. Bien. He amado, o sea, amo muchos personajes de esta saga. Y a mí cuando me pasa eso es como que amo la saga. Pero mirando en perspectiva, sí que es verdad que es un tochamen para lo que realmente pasa. Porque hay mucho relleno. Pero, repito. No me importó nada. Este año he leído bastantes cómics. Bueno, bastantes no. Pero cómics. Lo he comentado en algún blog de que yo cuando era pequeña tenía como mis series favoritas. Una era Inuyasha. El otro fue Pichi Pichi Pichi. Y Sakura Cazada de Cartas. Son como mis tres faps. Yo cuando vi que empezaban a sacar los cómics de Inuyasha dije, me los tengo que comprar. O sea, sí. Los tenía de pequeña pero los he perdido. Entonces quiero volver a coleccionar todos los cómics. De momento solo tengo tres. Dicen de irme los comprando todos. Pero bueno, ahora solo me ha dado para tres de momento. Me he leído el primero de Inuyasha. Que a ver, el primero realmente es la introducción del mundo. Es que claro, no sé si explicar esto. ¿Por qué? Para resumirlo, hacer el resumen del resumen del resumen. Porque es largo, o sea, son muchos cómics. Básicamente te explica la historia de un medio demonio que es Inuyasha. Y Kagome que es una humana. O sea, es humana pero ya veréis que tiene poderes. Como si fuera la reencarnación de una sacerdotisa Japón de hace 500 años. Que vende la historia de Inuyasha y Kagome y del mundo y tal. Entonces me leí el primero y el segundo. Que son introducciones del mundo. Yo creo que de estos puse, son tres estrellas, los dos. Porque tampoco es como que, bueno, me gustan. Porque Inuyasha pero tampoco es de mis capítulos fabs. Por decirlo de un modo. Y me leí. No sé si estoy yendo muy rápida, muy lenta. Pero bueno. Yo voy tirando. Inuyasha volví a retomar la saga Crave. A ver si tengo que ser sincera. Este libro fue entre líneas. No me quiero volver a leer casi mil páginas otra vez. Porque es como que me empecé a saturar de fantasía. O sea, no de fantasía, de sagas. Entre alas de sangre. Alas de hierro fue largo. Leerme otra vez la saga Crave. Y quería leerme el último. Esto eran mil páginas. Y es como que, por favor, quiero terminarme ya esto. Me leí entre líneas. En su momento es un cinco estrellas. Repito lo mismo. La protagonista se repite muchísimo. Se nota mucho que es juvenil. O sea, es... Básicamente es la misma opinión que Inuyasha. Sí que es verdad que este es muy largo. Luego de Fulgor quise... Cómo leer, hacer lecturas rápidas. Y me compré los dos últimos cómics de Pichy Pichy Pich. Como os he dicho. Tengo... Tenía todos. Me faltaban estos dos. Y me los pillé. Nada. A mí es una historia de cuadra pequeña. Es básicamente para alimentar a mi niña interior. Me quería volver a leer. Y de hecho me quiero volver a ver el anime. Otra vez. Lo que eran... Lo que es Sirenas, Mar... Todo este rollo así... A mí me flipa. De pequeña me flipaba. Me sigue flipando. Y necesitaba volver a tener estos libros. O sea, los necesitaba. Pero nada. Era lectura amena. Es que tampoco puedo deciros mucho. Creo que les puse tres, cuatro estrellas. No... En plan... Es que es como lectura para... Pues mira. Porque entra bien y tal. Pero ya está. Y seguramente próximamente me vea otra vez el anime. O sea, literalmente. Pichy Pichy Pich. Ya me la he terminado. Son siete tomos. No es muy largo. Y sé que ahora han salido como el... La secuela. Que es como de la hija. De la protagonista. Pero no me llama mucho la atención de momento. Esto. Pasamos ya a Éxtasis. Por fin. Éxtasis. A ver. A mí este libro... Como para cerrar la saga. Me ha gustado. Pero si no existe... No me hubiera importado. El hilo de este libro pasa a ser... Los protagonistas hacen lo mismo que los anteriores. Pero en otros lugares son pruebas que tienen que pasar. La protagonista sigue diciendo... O sea... No sé. Es como que se me ha repetido la historia. Cada vez es como que... Vale. Lo que sucede lo veo necesario. Hay que haya un libro para que explicaran eso. Por como termina el último. Creo que le puse cuatro o tres. Porque obviamente la saga Crefne es la que me gusta. El libro no ha estado mal. Me ha gustado. Pero sí que es verdad que es lo que os digo. Me da la sensación de que pasaba lo mismo que en los otros libros. Que los protagonistas tienen que ir a X sitio. Encontrar algo. De encontrar algo. Hacer una prueba. De la prueba tal. No sé. Es todo el rato lo mismo. Es una de mis sagas favoritas. Entonces... Luego de leerme Éxtasis. Compré el tercero de Inuyasha. Es el último que tengo. Como os he comentado. Me quiero comprar los otros. Es que creo que ya... Hay como 18. No lo sé. Es que tengo tres solo. Me voy a arruinar. Pero no pasa nada. Hay cosas que en el anime no salen. Y en el manga sí. Y como... Reacciones que en el manga... O sea que en el anime... No lo hacen de un modo. Y aquí es de otro. Y quiero saber cómo es la historia real. Muchas veces en las adaptaciones cambian cosas y tal. Y quiero saber cómo es la historia real. Pasamos a que me pillé el Kobo. El Kobo Libra Color. Buah, qué diferenciada del peso. Os lo expliqué en un blog. Mi intención de comprarme el digital es... Básicamente, cuando me vaya de vacaciones. Si me voy fuera y tal. Me puedo meter aquí los libros que quiera. Sin necesitar de llevarme 50.000 libros. Y que la mochila me pese 50 kilos. Aquí lo tengo todo. Es de noche. Estirada y tal. Es muy cómodo. Es mi compra del año, yo creo. El Kobo. Y mira que no quería comprármelo. O sea, yo era anti esto. Soy team físico. Pero esto es una fucking fantasía. O sea, es una fantasía. Comprarme libros en digital va a ser mucho mejor que en físico. Sobre todo si son libros que me gustan. Pero si los tengo físicos me da igual. ¿Qué pasa? Que el primer libro que me leí. Me flipó tanto que me lo quiero comprar físico. Aún no lo tengo. Pues que lo quiero físico. Entonces claro, eso, las Gilmats no funcionaron en ese momento. Pero no pasó nada. El siguiente libro que me leí fue Pétalos de papel. Os lo voy a dejar por aquí. Es, yo creo que es mi lectura del año hasta ahora. Me ha marcado mucho. Sí, me dejó muy trauma. Pero es como, es tan bonita la historia. Me gustó mucho. Este libro no quería parar de leer. Hacía tiempo que no me pasaba eso. De que quería leer y leer y leer y leer. Fantasía. No sabía que era fantasía este. Pero es fantasía. Este libro nos explica la historia de Dani. Es una chica actual de nuestro mundo. De la actualidad de la tierra. Que vive en Madrid. Y cae, un día cae en un mundo mágico. Donde conoce a Marcus. Marcus se encarga de llevar a estas personas que caen en ese mundo. Volverles a llevar a su mundo actual. Pero para ello se ve que cuando estas personas caen en el mundo donde está Marcus. Llevan consigo un libro que ese libro les permite poder volver a su mundo. ¿Qué pasa? Que Dani no lo tiene. Y pues ahí pasan muchas cosas. Es una historia tan bonita. O sea, es que es mi lectura favorita de este año. Quiero tener ese libro físico. Lo he amado de principio a fin. Las autoras que son Iris y Selene. Creo que lo he dicho bien. Son autoras españolas. No lo sabía. Me gustaba mucho la forma de escribir de esas dos autoras. De hecho, quien se haya leído Pétalos de Papel. Y si no te lo has leído también. Hay un capítulo extra en Wattpad. Que yo eso lo vi en TikTok y fui directa. Y se ve que las autoras quieren sacar algún capítulo extra. Pero no habrá segundo libro. Y eso me trauma. Pero bueno. Este libro que me leí fue Promesas Crueles. Que es ya el segundo de Rivales Divinos. Si os digo que el de Pétalos de Papel tardé nada en leerlo. Este tardé bastante. Me gusta como termina la historia. Me lo leí porque quería saber qué pasaba. Una parte no me he enganchado. No he conectado. Me he quedado como... Ok. Pues otro libro más. Pero no he terminado de conectar con los personajes. Ni con la historia. Ni nada. Está bien. Como libro está bien. Pero no me marcó ni me gustó tanto como el primero. El primero se me pasó súper rápido la lectura. Voy a pasar a la siguiente lectura. El siguiente libro que leí también fue digital. Me leí Romper el hielo. Que no se engañe la portada. No me lo quería leer por la portada. La verdad. Porque me parecía un poco... Porque a mí, si la portada no me gusta, me cuesta bastante coger un libro. Las que no me gustan nada. Y bueno, esta es una de ellas. Una amiga mía se lo leyó y me dijo que le gustó. Pero también he visto en TikTok de que era muy spicy. O sea, os lo digo en serio. Que la portada no os engañe. Porque la portada parece muy cute. Muy money. Pero no. Hay muchas escenas spicy. Muchas escenas. Y es en plan... Ok. Están todo el rato. Todo el rato. Y es en plan... Bueno, ya. Relax. O sea... Suficiente. Me ha gustado. Es un libro que me ha gustado. Creo que le puse cuatro estrellas. Pero porque si no tuviera tantas escenas de Spicey me hubiera gustado más. Porque la historia me gusta. Es una historia bonita. Es una relación sana. Que está... Eso me gusta mucho. Pero sí que es verdad que como... Que la historia está por detrás de todas las escenas. Y eso me ha fallado mucho. Porque un poco vale. Pero todo el rato. O sea... Yo estaba en plan... A ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Por favor. Termina de un modo de que... Me lo esperaba. Pero no quería que terminara así. El epílogo. Como tal. El hielo lo trata de la historia de Anastasia. Que ella es patinadora. En muchas cosas de ella me he sentido identificada. En otras no. Pero en muchas sí. Y ella hace parejas de artístico sobre hielo. Estudia en una universidad. Y se ve que se rompe como la pista de los que juegan a hockey. Y tiene que compartir pista con los jugadores de hockey. Y allí conoce a Nathan. Creo que sí que lo conocí así. Que es jugador de hockey. No digo más. Solo digo eso. No es fantasía. Bravo por mí, ¿eh? No es fantasía. Ahora también en el digital estoy leyendo La casa en el mar más azul. Que esto sí que es fantasía pero no es romance. Creo. Por lo que llevo no tiene pinta de que sea romance. Pero sí que es verdad que es una lectura que hace tiempo quiero leer. Porque se ve que tiene un trasfondo detrás. Tiene como que te marca mucho. Un 31% leído. No llevo mucho. No me está enganchando mucho. Pero también tengo que decir que claro. Estoy empezando el libro. Y si no hay romance es como que me cuesta un poquito también. Pero quiero leérmelo porque sí que ya he marcado frases que son en plan. Ostras. No puedo deciros más porque aún no lo he terminado. Pero esa es mi lectura actual. Siguientes lecturas que tengo. Sé que en muchos vlogs he dicho. Quiero leerme Trono de Cristal. Seguir con Desanelicinizas. Pero es que es como que aún no me atrevo a volver a una saga. Estoy grabando esto que creo que hoy estamos a 16 de junio. Esta semana ha salido la segunda parte de Los Bridgerton. Tengo pros. Tengo contras con esta segunda parte. Porque es como que... Pondría aquí spoiler por si acaso. En la segunda parte yo me esperaba más escenas de Colin y Penélope. Y me da la sensación que esto lo hablé con una amiga. Esta segunda parte están la mayoría de la segunda parte enfadados. Me ponen escenas de Benedict que no es su temporada. Y realmente ahí ha habido más escenas de Benedict que de ellos dos. Y eso me ha dado rabia porque es en plan quiero escenas de ellos dos. Y la historia de Benedict ahora mismo de las escenas que salían me daban igual. Y o sea y viendo tiktoks me he dado cuenta que en el libro pasan cosas distintas. Se ve que Colin en el libro es el primero que se da cuenta de que Penélope es Lady Whistledown. Y Eloise es la última en darse cuenta de que es Lady Whistledown. Y de hecho en el libro Eloise se lo toma bien. Que en cambio en la serie nos lo plantan como en drama. Creo que cuando me termine la lectura actual de La casa en el mar más azul me quiero leer el libro de los Bridgerton. No todos. De momento me quiero leer el de la temporada de Colin y Penélope. Seguramente me lea el de Anthony y Kate porque también se ve que en el libro pasan cosas distintas. Y me lo quiero leer. La primera temporada si os tengo que decir la verdad es la que menos me gusta. La segunda que es Unanimous to Lovers. Y la de Queen Charlotte es como que la primera me da que desear. Entonces no creo que me lea ese libro. Y también quiero leerme el Eco del Destino, Iria y Selene. Que son las autoras de Pétalos de Papel. Me quiero leer este libro. Me lo quiero leer. O sea, lo tengo aquí ya porque me lo quiero leer. Luego de eso sí que tengo pensado ya retomar César y Cenizas o empezar Tuna de Cristal. Ahora mismo me aprecien como lecturas que no sean sagas. Que sean lecturas más amenas, más rápidas por decirlo de un modo. Leo sagas y es como que me da la sensación de que no leo. Como estoy en el mismo mundo, me han sido mis lecturas hasta ahora. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. También decirte que si tenéis recomendaciones de libros, me lo dejáis en los comentarios. Si os habéis leído algún libro que he comentado, también decirme qué opináis de esos libros. Me gustaría leeros. Y ya nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os haya dado algunas recomendaciones, no lo sé. Ya sabéis que yo leo un poco, bueno, pues como me va viniendo. Porque como estáis viendo, digo que leo un libro y luego leo otra cosa. Pero no pasa nada. No olvidéis dejarme un buen like y suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y nos veremos en el próximo... Iba a decir en el próximo capítulo. Sí, en el próximo capítulo. En la próxima temporada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Oh my God.